Bueno, aquí ya estoy en el área de dominio de una comunidad que se llama Yuko o su nombre en español es Guadalupe Hidalgo que son de las comunidades que pertenecen al territorio comunal de Tilantón estos magueyes que se ven aquí, bueno, fueron traídas de la parte más alta se sembraron aquí y se ven bastante bien son magueyes pulqueros, maguey pulquero, maguey amarillo o de penca ancha pienso que son únicos aquí en la región y aquí tenemos, también sigue el sistema agroforestal pero bueno, ya han talado algunos árboles que aparecían en los terrenos este es un encino vean aquí la arquitectura del encino y ya aquí es dominio de este tipo de encinos que en mixteco se dice Tnundí este es un encino que se llama Tnundí y vemos aquí que tiene renuevo aquí están los renuevos renuevo, renuevo renuevo, renuevo entonces este la tierra que ven aquí pues es como rojizo son suelos aluviales tierra que ha corrido desde la parte alta acá y se ha acumulado a través de los cientos o miles o millones de años este es otro encino el mismo Tnundí bastante frondoso crecen, yo atribuyo que bueno, han crecido mucho son grandes porque en estas tierras se ha aplicado bastante fertilizante químico estos suelos no producen sino son fertilizados con fertilizante sintético sin embargo pues aquí prospera o permanecen estos árboles y de aquí pues ahí vemos que está montonando la leña de eso por eso se dice que estos árboles son de usos múltiples o árboles multipropósito porque bueno aquí estos árboles la gente lo puede utilizar para subir sus zacates zacate es este maíz que hay aquí cuando se seca crece lo pizcan se seca cortan manojean y lo trepan en estos árboles ahí lo ponen en la parte alta para que no no lo alcancen los animales que están pastoreando aquí cuando ya se levanta la cosecha ahí está este es yodotnundi o ya en la variante que se está introduciendo aquí es yodotnundi aquí vemos nuestro campo este camino con pericón estas son plantas de pericón aquí veo que hay bastante pericón medicinal por cierto y pues aquí hay baja un arroyo se oye que trae agua probablemente igual agua turbia y pues este estos barrancos se hicieron apenas no tiene mucho que se formaron porque pues les ganó el agua que escurre de allá arriba entonces pues rompieron los la el terreno de aquí y se hizo este barranco ahí está si trae agua pero turbia agua con lodo agua con tierra y pues no tampoco ha habido iniciativa de los campesinos para tapar para hacer terrazas para hacer camellones para hacer muros de contención para que ya no se vaya más la tierra sigue así a ver hasta cuándo no se vaya